Gracias por ver el video. ¡Hola chicas! Este video es un poco diferente. Ya conocéis las cajitas estas típicas de cosmética, de muestra de cosmética que nos manda para que lo probemos. Y he conocido esta nueva, que es de Gustavo. Y esta nueva la verdad es que no es de cosmética, es de comida. Y ya que muchas veces tenemos tanto miedo de probar productos nuevos, aquí lo podemos probar. Y podemos descubrir mucho que nos gusten y que ya que cuando vamos al súper, vamos con mucha prisa y no nos fijamos los productos nuevos. Solo cogemos lo que ya tenemos de costumbre y nos merecemos conocer un poquito más productos y saber los públicos de ellos. A ver si nos guste y cambiamos un poquito las puntas. Os enseño que traen carcaditas. Una cosa que me llama muchísimo la atención son estas galletas. Son galletas de Estados Unidos, es una marca muy conocida allí, una de las más conocidas. Y son galletas que ponen galletas tiernas de chocolate con trozos de chocolate negro, brownie. Tienen que estar súper buenas, estoy deseando probarlas. Y como veis no son paquetitos de muestras, son paquetitos grandes. Son formatos normales que podemos encontrar en los super. Y esta sale 3.25 la cajita de galletas. Otra cosa que nos trae para probarlas es este pan mismo, sin leche ni lactosa. Para los niños y las personas que son aléjicas a lactosa, la verdad es que nos va a ir bastante bien. Y junto a él nos trae un papelito, que nos trae receta de cómo prepara un sándwich campesino con él. Y estoy deseando probarlo, así que lo haré y si lo hago os lo enseño prontito. Y como veis no es formato muestra, es formato normal. Y este sale a 1.49 en el suco. Otra cosita que trae es un té para cuidar la silueta. Trae bastante, trae 12 raciones. Son 30 gramos. Y no lo he probado nunca, así que lo probaré a ver qué tal va. Este lo podemos encontrar a super. Y el precio de él es 1.99. Nos trae la cartita aquí, que nos pone todos los precios, todo el producto que nos trae. Y está super bien, así lo conocemos más sobre él, sobre ellos, donde lo podemos encontrar en los precios. Otra cosita que trae son dos paquetitos de patatas. Una es normal con sal y otra es con sabor cebolla. Esta trae 95 calorías y esta trae 93. Están super bien, para quitar el gusanillo a media mañana o por la tarde. Y el precio de cada una es 1€. Como nos tiene conocida esa marca, especial K es para cuidarnos. Trae bastante cereales y bastante barrita de cereales. Y ahora me dan nuevas las patatas. Así que para probar no está super. Otra cosa que trae son estos paquetitos grandes. Como podéis ver son bastante grandes. Trae, a ver si puedo ver los gramos que trae. No lo encuentro. De 90 gramos. Y estos son corazoncitos de patatas hechas al horno. Sabor campesino. Tiene que estar super bueno. Trae este que es sabor campesino. Trae este que es un creme de cacahuete. Y trae este que son frutos secos. Que os trae sabor campesino. Vale 1€ cada paquetito. Y como es que son bastante grandes. No nos traen muestras. También una chocolatina. Y esta tiene una pinta de estar super buena. Es chocolate con leche, relleno de caramelo y crocante de almendras. Su precio es 53 céntimos. Que lo explica todo en los papelitos de dónde encontrarlo. Ya que estamos con dulces enseño esto. Esto me ha llamado muchísimo la atención. Son 3 batidos de puleba. Como podéis ver son casi todos marcas conocidas. Y son extra chocolate, extra de cacao. No son para niños, para adultos. Ya que trae un chocolate bastante puro. Y tiene una pinta de estar super bueno. Se puede tomar en frío o en caliente. Y el precio es de los 3,199 en los supermercados. Una cosita que trae es una cajita de descafé. Me había sobre. Y yo nunca lo he probado. Así que lo probaré a ver qué tal. Otra cosita que trae es esto. Son cositas que no las vemos habitualmente. Así que pueden probar cositas nuevas. Es una cerveza de pomelo. Tiene que estar super buena. Yo he probado la de cereza. La de pomelo no. Así que la probaré a ver qué tal. Esta así lleva alcohol. Y podéis ver lo que pone atrás. Mide cerveza de trigo. Bebida mixta compuesta por 50% de cerveza de trigo. Y 50% de refresco con vino. A ver qué tal. Y su precio sale 1,45. Trae esta que es 0,0 alcohol. Y es cerveza natural de limón. Creo que está super bien. Dos latitas que nos traen. Y el precio de cada una es 58 centros. Esta es botellita de agua de Fumbella. De sabor limón. Nos la trae. Junto con un código. Un cupón de descuento de 30 centimos. Si la podemos conseguir en... ...chado. E italiano. Así que me han ido a ir a probar. Deciros que la cajita sale 15,15€. Pero que si nos suscribimos con un código que os pongo abajo. Nos va a salir más baratito. Nos sale 9,95€. Con gasto de envio ya incluido. Y para probarlo la verdad que está estupendamente. Súper bien por 9,95€. Así que os dejo abajo un código por si la queréis. Podéis coger el código. Y que os salga más baratito. Os lo recomiendo porque está súper bien. Probamos productos nuevos. Así que animaros. Y hasta el próximo video.